Música Música ¿Cuánto tiempo más me llevará el día? Estoy hacia no terminar La nostalgia ya no me roba sonrisas Si me voy no vuelvo más Música No te hago, no te alcanzas Solo te quiero olvidar Música 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 No hay nadie más en la habitación que me ayude a cantar esta sesión. No hay nadie más en la habitación que me ayude a cantar esta sesión. Gracias.